¡Grande Seba! ¡Grande Seba! No me conformo con mirar Sé que voy a reempezar Contro de ti Escucharte Respirar cerca de mí Estaba analizando Como la fuerza de la verdad Me va uniendo hasta clavar Mi cuerpo en forma vertical Quiero ser La gravedad Es sobre ti Y abrazaros en el sueño hasta morir No me desees respirar Ocá me la confundir Ocá me la confundir Ocá me la confundir Nos vamos a sacar la piel Por la mesa del colchón Llegamos los dedos del temedor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Leje del sistema Por unas horas Se va del sol Vienta nuestra olvidación, toda roda el reo Nuestros planetas están girando sobre ti Has traído el universo hasta aquí 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 Has traído el universo Has traído el universo